Ahora sí señores, el momento que tanto hemos esperado ya llegó por fin Uriel, ya estamos en medio de la cancha a punto de presentar a los dos equipos oficiales que pues hoy se van a dar con todo, ¿cómo estamos? Los finalistas ya están listos, Monster contra Nasty, una gran final, agradecemos a todos los clubes participantes porque este Tuning Food fue todo un éxito y a disfrutar de la final Tony. Así es, como dices Monster y Nasty que ya estuvieron aquí, a lo largo de la temporada estuvieron compitiendo, Nasty al final se apoderó del primer lugar, fue el que terminó el primer lugar, entonces ya la silbatina del público que está allá, vean como las ganas ya están llenas, entonces ahora sí vamos a arrancar con esto Uriel, lánzalo, vámonos. Eso es todo señores, estamos listos, es la final del Tuning Food, solamente Ole Axe Racing Team pensando en la convivencia de todo el ambiente de los clubes, venga. Y bueno, pues nos encontramos aquí con el equipo 22 PSI que oficialmente es el tercer lugar de este torneo Tuning Food. Así es, pues aquí con todos los muchachos que todo el torneo le estamos echando ganas, no siempre nos completamos pero estamos los de siempre. A ver, déjame saludar poquito a tus integrantes, acá al portero, ¿qué volé? ¿Qué volé? ¿Siempre juegas con la GoPro? No. Nada más ahora. Es ocasión especial. ¿Es hermano? No. No grabes, güey. No puedes grabar, es el portero acá de este lado, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. ¿Cuál es tu nombre? Eduardo. ¿De qué juegas? De defensa. De defensa, excelente, a ver, ¿a qué es el lado? Tomás. ¿De qué juegas? De vergüenza. ¿Y tú? Cristian. Medio. Medio. ¿Y a qué es el lado? Tapia, delantero. ¿Y a este lado? De defensa. Excelente, es todo tu equipo Jorge, que de verdad todo el torneo estuvo viniendo y la verdad nos la pasamos muy bien. Muchísimas gracias, felicitarte por ese tercer lugar y pues, ¿qué quieres decir a todas las personas que están viendo eso? Nada, pues muchas gracias a todos, sobre todo a Alaccess por la invitación. Este, buen torneo, bien organizado y pues aquí estamos y apoyando a ustedes en lo que se ocupe. Vente de este lado, porque ya está la gente de Cabrio. ¿Qué onda mi Henry? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes de aquí. Vamos listos para presenciar el partido de fútbol. Eso es todo mi boy, vente para acá. Pues ya está, decidido, 22 PSI, tercer lugar. Usted es cuarto lugar, gracias por participar en este torneo. Gracias Uriel, pues aquí la gente nos quedó un poco mal, pero ya estaba programado por ahí un evento del club. Pero pues ni modo, venimos a hacer presencia para decirle a PSI que fue un ganador, ¿no? No, y además pues lo que más interesa es la convivencia dentro de este torneo, ¿cómo se les hizo? Excelente, yo pienso que yo no conocía muchos clubes y esto me sirvió para conocer a muchos presidentes y compañeros, ahora aparte en las concentraciones, ¿no? Y bien amigos de All Access, nos encontramos en la final de Tuning Food, ¿cómo se siente el ambiente? ¿No se escuchan? Pues aquí tenemos a nuestros dos máximos representantes, a Kale, ¿cómo estás Kale? Muy bien, muy bien, aquí emocionados para ya empezar el partido y pues a darle, ¿no? Y Checo que ahora no pudo dormir porque los nervios. ¿Qué nervios? ¿Cómo estás Checo? Fíjate, no puedo dormir porque estoy planeando el festejo, güey, ¿cómo nos va a quedar? Eso. Están organizando la carne asada, ¿verdad Tony? Esa es la realidad que se está viviendo hoy aquí, dos equipos que de verdad muchas gracias por haber participado en este torneo. Hoy son rivales, pero no dejamos todos de ser amigos, de verdad en este gran ambiente, muchas gracias. Felicitarlos, se llevó a cabo este torneo a lo largo de los dos meses y Uriel, nos la pasamos muy bien. Eso es todo, pero este Tuning Food siempre trae ambiente y todos los equipos que participaron, ¿hay ambiente sí o no? Vean nomás. Una cosa sí tenemos que decir, me voy con Monster de una cosa, Kale nunca vino y a la final aquí está presente. Así es que, una porra. Tranquilos, 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 acá les se les perdona nada más porque miren ustedes, eso, es el único. Y de este lado, pues Checo, ¿ya estás listo con los cacherules y todo? No, 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 esos siempre vinieron, güey, desde el primer partido que tuvimos aquí estuvieron y aquí siguen todos. No, eso es todo, ¿de este lado? Aquí somos los mismos, aquí nadie viene nuevo. Y quiero decirles que bueno, All Access impuso condiciones y los del Nasty nos vieron jugar y por eso vienen vestidos de All Access, eso es todo, gracias, gracias. Entonces, por lo tanto pueden ganar. No, señores, ¿todo listo? Es la final del Tuning Food Club. A ver, vamos diciendo, una, dos, tres. ¡Vamos, tres! No, también de este lado, ahí como no, venga, una, dos, tres. ¡Masti! Ahí está, ¿qué tal, señores? Pero, ¿qué les parece si vamos a presenciar este gran partido? Eso es todo, ahí está. Y con el ambiente, nosotros nos quedamos, esa es la final. ¡Venga! ¡Rexitim! ¡Ea! ¡Vamos, tres, dos, tres! Era momento de que los jugadores saltaran a la cancha a disputar la gran final. Fútbol Arrasa, domingo a domingo estuvo recibiendo a todos los jugadores de los clubes participantes. Y aquí en este momento estamos viendo a los finalistas, donde iban a dar todo por ganarse el campeonato del torneo Tuning Food. El equipo de Monster y el equipo Nasty se enfrentaban en la gran final. Y en estos momentos estamos viendo la charla técnica entre los jugadores del Club Monster. Los últimos momentos antes de arrancar la gran final. Estamos viendo cómo los jugadores hacen la porra en este momento dentro de la cancha. El Club Nasty también hace lo suyo y se dan ánimos y van por esta gran final. Ok, amigos, ya estamos aquí a punto de presenciar la final. Estamos con el buen Gess. Gess, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dio Fútbol Arrasa para llevar a cabo este torneo. Y ahora sí, a comenzar la final. Creo que sí, muy contento de estar aquí en la final. Este, ya en la última fase, por una excelente aceptación por parte de todos los clubes. También agradecer a Al Access por darnos la oportunidad de juntar a los clubes para que esto se pusiera toda madre como estuvo. Eso es todo, muchísimas gracias. Ahí está la gente de Fútbol Arrasa. Nosotros nos quedamos ya. Se está viviendo en este momento la final del Tuning Foot entre el Club Nasty y Club Monster. ¡Gracias! 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 Así es, y volvemos cómo se está llevando a cabo este partido donde van 2 a 2 el equipo de Nasty y Monster. Inició ganando Monster 2-0, pero Nasty emparejó luego. Gran partido, muy reñido. Están jugando con todo. La verdad es que se está jugando de ida y vuelta. Los dos salieron a jugar al contragolpe y los jugadores están dando con todo de la buena manera dentro del campo, divirtiéndose y una gran final a la que estamos viviendo. Nada conservadores, están atacando. Es lo mejor que están haciendo los dos que están atacando. Vinieron por el campeonato, se lo quieren llevar y las porras también muy presentes gracias a toda la gente que está apoyando a los dos equipos. Excelente. Nosotros vamos a continuar con las acciones de este partido. ¡Gracias! Y bien amigos, pues ahora sí ya estamos con los campeones. Aquí está el equipo campeón. ¿Cómo te sientes? Feliz, carnal. Feliz, feliz. Oye, una final muy reñida. Se lo dedico a la familia. Ahí está la porra. Pocos, pero muy hirtones. ¿A qué lo dedicas? Se dedicamos a toda la banda, a los mismos Monsters. Véngase para acá, Michale, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Felicidades. No, muchas gracias, la verdad que se jugó bien chido. Saludos a los Nasty, la verdad muy buen partido. Y pues a ustedes, la verdad, pinche organización, bien chida, la verdad. No, todo bien, a festejar, Michale. Y mira, bien puesta la del like se descapó. Eso es todo, ahí está, equipo campeón. De este lado tenemos a más jugadores, ¿tu nombre? Rommel Montes. ¿Qué onda, cómo viste el partido? Todo a gusto, todo chido. Le echamos los kilos y pues ganamos. Quiero mandarle saludos a mi mamá que me va a ver en Canal 8. Eso es todo, que le prenda la tele, dile. El buen Mickey, parte de Monsters. ¿Cómo viste a los muchachos? Jugaron bien, estuvo parejo, pero ganamos. Le voy a imaginar, felicidades, Maynar. Gracias, gracias. Equipo campeón. El cariño de la gente. ¿A qué se siente? Saludos a mi familia. ¿A quién lo dedicas? A mi esposo y a mi hijo. Y de este lado vamos a agarrar al que también metió varios pepinos. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cansado? Algo, algo. Oye, felicidades. Gracias, gracias. ¿A quién lo dedicas? A mi hijo, a mi novia y pues todos somos parte de él. Amigos, continuamos aquí en el torneo de Tuning Food. Aquí en la celebración estamos con Nasty, segundo lugar. Buen Checo, ¿cómo estás? Pues ya, festejando ahorita ya. Vamos bien a ir a festejar. Un segundo lugar que sale a triunfo normal. Entonces, ahí nos acotorea ahorita. Oye, Checo, aquí está todo el equipo y yo creo, bueno, antes que nada agradecerles por participar en este torneo. ¿Cómo se les hizo? Fue una dinámica muy diferente a lo que estábamos acostumbrados como club. Ahora sí que agradecer a Olaches, a los patrocinadores, los premios, el cotorreo que se vivió. Único. Bueno, pues vamos a platicar con los integrantes que fueron los que vivieron aquí. Gran, también la porra, ¿cómo no? Gracias por estar aquí presente. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Pues ya, como dice acá el Capi, Checo, nada más puro festejar ahorita. ¿Qué más hacemos? Partido reñido, el torneo también así se vivió todos los domingos, pero algo divertido. Sí, sí, ya con haber llegado hasta final, ya nos sentimos campeones. Ahí están los trofeos, el portero que jugaste muy bien. Oh, no, sí, sí. Lo acepto también, la saqué mucho, pero no. Estoy emocionado de llegar a la final. Ahí está. ¿Estás esperado con tu baby? Claro, claro, es la razón de ser. ¿Qué es esto? ¿Estás por acá? Vengo por acá. ¿Cómo estás? Bien, bien. Jonathan. Rosando, a ver, en segundo lugar. ¿Qué onda, por Dan? ¿Cómo viste? Pues sí, estuvo muy reñido todo, pero alcanzamos a lograr el segundo lugar. Íbamos por el primero, no lo conseguimos, pero tenemos un segundo y a festejarlo como el primero. Y el nombre de Nati, siempre poniéndolo en alto. Siempre en alto, como siempre. A festejarlo, que es el segundo lugar. No se puede el primero, pero para la próxima vamos a darle con más. Eso es todo, Micharro. Felicidades. Y aquí, mira, los niños acompañándote. Sí, mis bebés acompañándome. Quería regalarles el campeonato, no se pudo, pero igual ahí está el segundo lugar y vamos por el campeonato para el siguiente torneo. Echarle ganas. Nati siempre presente. Puro Nati, puro para adelante. Así es. En los mejores eventos, claro que sí. Bueno, pues ya está, Micheco. Felicidades. Ahí está la porra y nos vamos a seguir viendo en todos los eventos que se vienen. Excelente, sí, eventos. Y ahora sí, ya vienen los tuning, lo que también nos dedicamos, hacemos nuestro fuerte. Entonces, seguiremos viendo los restos de este año y el próximo ya. Eso es todo. Ya está, señores. Nosotros desde las canchas de fútbol La Raza con el segundo lugar que es... Nati. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.